Con respeto a la parte de la Brigada de Tránsito de la Policía de Florida, se van a efectuar controles rutinarios, sí, conjuntamente con la Intendencia, durante toda la noche. Si bien la Intendencia sabemos que tiene un horario específico, en el que ellos nos trabajan en el horario nocturno, una vez terminados los controles con la gente de la Intendencia, vamos a seguir nosotros. Efectuando controles, se van a hacer sí, controles de la quilometría. Y esperamos la buena voluntad de todo ciudadano. Es destacable este año, digo, dentro de la ciudad, por el momento que yo siempre lo vengo a repetir, no hemos tenido señalos fatales. Es un dato muy relevante, porque el año pasado tuvimos 3 personas fallecidas dentro de la ciudad, este año no hemos tenido dentro de la ciudad. Si bien tenemos un adolescente en estado grave, en este momento, por lo que tenemos entendido, no correría, o sea, se estaría recuperando, está en un estado grave, pero se estaría recuperando. Esperemos que todo salga bien y que finalicemos este año sin muertos en el tránsito, dentro de la ciudad de Florida. Vengo repitiendo, los siniestros de tránsito no están subiendo, se vienen manteniendo, o sea, venimos en una línea estable de siniestros de tránsito, no están subiendo. Y lo otro muy importante es que Florida, y lo digo con una opinión mía, ya que hace poco tiempo concurrí a una reunión de la unidad de seguridad viales de los departamentales en la ciudad de Montevideo, y si yo bien tenía esa percepción, la comprobé de que Florida está dentro de una ciudad que se está controlando, o que la gente, o que la población está usando las medidas de seguridad. Está dentro de las mejores ciudades, si bien nosotros a veces tenemos, digo, todos los ciudadanos, los quejamos un poquito del tránsito, hay que comparar con otras ciudades, de todo el Uruguay, y ahí nos damos cuenta de que Florida está cumpliendo casi el 100% de las normas. Si bien nos falta el chaleco, el casco, de repente ahora con las calores, la gente con la calor ahora se ha sacado un poco el casco, lo hemos contratado en la vía pública, pero estamos muy bien. Incluso dentro de las organizaciones, la UNASEP local de Florida, está muy bien estructurada con distintos integrantes de distintas instituciones, que de repente en otro departamento son dos o tres personas nomás que integran esa unidad, sin embargo acá en Florida tenemos un total de unas 15 o 20 personas integrandolas. de la autoridad con mucho la interna que perpendicular en laиваемja, y que la zona bora es un común típico, si es muy bastante bibliotecario, muchas preguntas de la información que actualmente